La selección anuncia partido amistoso ante Guatemala. La Federación Mexicana dio a conocer que el tricolor se enfrentará al similar centroamericano el próximo 27 de abril en el Camping World Stadium allá en Orlando, Florida. Previo a este partido, hay cosas mucho más importantes para el equipo de Gerardo Martino. Tendrá que sellar su pase al Mundial de Qatar buscando su octava calificación seguida enfrentando a Estados Unidos, Honduras y El Salvador en el cierre del octagonal de la CONCACAF.